Bueno, así que sumamente interesante es que concurran a votar y a lo que sortamos a que hagan todos los socios. Yo una vez más, porque lo hemos hablado con algunos, pero siempre está aquello de que no me gusta y esto está mal, pero no van. Nadie va, nadie pone el pecho a las balas, como decimos siempre, entonces si no se concurre no hay lugar a reclamo. Esta es la oportunidad de hacerlo. Esta es la oportunidad de hacerlo, de brindar el respaldo votando. Y en las asambleas es cuando justamente se debe proponer cosas, poner las cosas que consideran que están mal, pero si no van, no exponen, no comparten con nadie las ideas, así seguimos, entonces siempre a la deriva, como un barco a la deriva. Por eso es que le exhortamos, porque a pesar de ser una lista sola, si no van es como un desinterés. O sea que le pedimos, pese a que todo el tiempo, lo que sea, a veces no se preste, pero esperamos que haya un día lindo, como seguro, es de abuelo, bueno. El clima tiene que acompañar. Ahí va, no hay que achicarse y concurrir. El año pasado estuvo lindo, había dos listas, había una puja electoral. Este año nadie se presentó, aparentemente nadie tiene interés en nada. Después aparecen los intereses cuando empieza la comisión. Por eso volvemos a repetir y seguiremos hasta el cansancio de que se presenten a votar y nuevas reuniones, que obviamente las van a conocer en su momento, que se pongan a exponer lo que persiste. El requisito fundamental es de abril del 16 en adelante, o sea, para atrás, ¿no? Con la antigüedad, con la antigüedad. Hasta esa antigüedad el padrón de socio activo. Ahí va, 240 según ya está el padrón. En total somos 260.